Eva García asumió este lunes la gerencia general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, en sustitución de Francisco Vizcaíno. García es ex ministra de Industrias y Productividad, cargo que ocupó desde mayo de 2017 hasta el pasado 23 de agosto, cuando renunció a esa cartera de Estado, tras el anuncio del gobierno de que se fusionaría con el Ministerio de Comercio Exterior.